hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra ross y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de un artículo que escribió para público un blog que tiene ana bernal triviño pero básicamente lo que te quiero leer es que ella se defiende o defiende rociado carrasco de todos los bulos y todas las cosas que se escriben en las redes ella trata como de desmontar las cosas que se dicen en las redes y dice verdad de y bulos sobre rocio carrasco y las otras rocío y decía no te lo voy a leer completo solo un trocito pero esta mujer es experta en manipulación y sobre todo una mujer que ni siquiera es madre no puede llegar a justificar la actitud de la anti madre rocío carrasco una vez terminadas las dos temporadas de los documentales de rocío carrasco podemos recopilar bulos y erróneas interpretaciones y que han circulado no sólo del caso de rocio carrasco sino de que aquellos otros casos muy similares al de ella el de las otras rocíos anónimas que no tendrán un documental pero que cada día se han identificado con ella vamos a ver es cierto que hay mujeres que lo hemos visto a diario muchas veces en las noticias que sí que es verdad que hay mujeres de verdad de verdad maltratadas mujeres que de verdad han quedado con secuelas después de una mal paliza de su marido y mujeres que de verdad han fallecido y han sufrido los los malos tratos por parte de su pareja pero también existen malos tratos de parte de mujeres a sus parejas hombres y también existe el hecho de que hay muchas mujeres que se inventan los malos tratos bien sea para recibir una compensación económica bien sea para vengarse de su marido bien sea pero eso existe por lo que sea pero eso existe y en las estadísticas están allí y no puede venir bernal triviño que es periodista que tiene o que hay una especie especialización en violencia de género ella no puede venir a tapar el sol como veo y a callarse esta verdad que es una realidad hay muchísimas mujeres que para hacerle daño a su pareja hacer se inventan esto se lo inventan y al poco tiempo vuelven con esa pareja y muchísimas veces ya son las que controlan las situaciones porque son mujeres malas que son muy frías y calcular es que no existe existe todo el tiempo por eso es que existen casos de asesinatos de mujeres de sus parejas de sus maridos esposos novios o lo que sea o eso nunca ha existido en el mundo pero bueno el caso de rocio carrasco con una mujer que no ha sido maltratada porque para mí no ha sido maltratada esto es una película no por esto es una película que ya se ha montado pero ella no ha sido maltratada por lo menos yo lo creo que de manos de antonia biflores no ha sido maltratada pero bueno esta mujer bueno enumera una serie de puntos de las cosas que se dicen en las redes te lo voy a decir rapidito dice que la gente dice es una relación de pareja y nada más no conviene remover ni denunciar eso 2 rocío denunció por rencor 3 rocío carrasco es culpable porque la justicia no le dio la razón 4 las buenas madres perdonan todo 5 la familia está por encima de todo 6 no tener trabajo o distanciarse de la familia no acreditan lesiones 7 las feministas están en contra de la justicia 8 a 6 feminismo selectivo 9 ha habido un juicio mediático 10 estar muy alegre para ser víctima vamos a ver es que esto es verdad en cada uno de estos puntos ella lo desarrolla pero es un artículo bastante largo que no pienso leer porque yo no puedo justificar o leer la justificación que le da a rocío carrasco que es una mujer que simplemente ha hecho todo estado q serie inventada guionizada actuada y pasa absolutamente de los hijos y además se hace muy amigo de la gente que lincha a su propia hija esa a esa persona que ha nacido de ella como tú puedes justificar hay un punto aquí en el cual ella dice que además ana bernal triviño no es madre ni siquiera está casada tendrá parejas o lo que sea pero no está en plan soltera porque hace tiempo lo investigue las buenas madres lo perdonan todo este es el punto número 4 las buenas madres protegen a sus hijos por encima de todo incluso sediento en custodias compartidas como fue el caso de rocío bueno ella ahí se explaya mira las buenas madres qué que ella dice que es buena madre busca a sus hijos pero una buena madre no se inventa que la hija le da una supuesta paliza eso no lo hace una buena madre una buena madre se le arruga el corazón cuando ve a su hija suplicar en la televisión que la llame que la busque que le conteste las llamadas una buena madre cuando ve a su hija en un concurso de televisión llorando y pidiéndole por favor quiero saber que estás bien que que la pandemia no te ha matado y levanta el teléfono o por lo menos manda un mensajito con la producción para que la niña se tranquilice esta mujer en lugar de un corazón tiene una tremenda roca allí o sea ella en lugar de un corazón tiene una roca gigante una roca súper dura e impenetrable lo cual me indica a mí que lo menos que le importa a ella en su vida son los hijos entonces anna bernal triviño pues se escribe este artículo para este justificar seguir justificando y que ella vaya es feliz y tranquila por la vida sin sentir que la gente la llama mala madre porque esto es una cosa como ella sabe que sí que sí lo es pues esto es una cosa que ella siente que no la deja vivir en paz entonces claro tiene a todo este séquito alrededor escribiendo comentando cosas y defendiéndola todo momento diciendo estás haciendo lo correcto rocío no veas a tu hija no la busque y a tu hijo tampoco porque tu hijo le come el coco rocío flores y por lo tanto es la misma cosa es que eso es lo que yo creo que ella está haciendo cambiando de tema paspadilla ha dado una entrevista concedido pero te voy a decir lo más lo más interesante que ha dicho en esta entrevista y ella dice que quería aportar amor en sálvame pero se cachondeaban de mí si no te vas el universo te echa que es lo que le sucedió a ella con el caso del día ese de cuando belén esteban la la utilizaron a belén esteban el programa para que atacara a paspadilla y paspadilla pues nada abandonase el plato de sálvame lo cierto es que paspadilla hoy en día está triunfando en los escenarios con el humor de mi vida y también en las librerías como autora de libros del que surge una obra teatral y que escribió tras la muerte de su marido donde no ha vuelto es a la televisión a pesar de que sigue ligada a mediaset la cadena de la que fue despedida en febrero aunque posteriormente tuvo que readmitir la que pasa que a ella la tienen ahí con un contrato firmado ella estará cobrando todos los meses pero no va a ser imagen yo creo que ella le hicieron algo parecido a pilar rubio que ya la contrataron estuvo en un solo programa y luego estuvo como tres o cuatro años más en la plantilla de mediaset pero no tenía ningún programa a veces ocultan a los personajes de esta forma ya tienes contrato conmigo no puedes irte a otra cadena ni puede ser imagen de nada porque tiene un contrato exclusivo con nosotros pero no te damos el trabajo no no te damos un programa ni nada que yo creo realmente que eso es lo que le están haciendo a paspadilla entonces ella decía que su forma de pensar ella por supuesto habla con referencia a lo de belen belen este esteban dice para nada soy negacionista y antivacunas bueno ella recuerda ese día en esa entrevista pero luego dice mi forma de pensar era tan diferente mi forma de llevar la vida era tan distinta que creí que de alguna manera aportaba algo distinto al programa como amor reflexionó sobre el papel que jugaba en el programa de las tardes de tele 5 yo siempre hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí pero en un sitio donde la forma de tratar los temas es tan sensible pensé que el amor ayudaba hasta que dejó de ayudar pero no es fácil cuando tu discurso y tu camino es la armonía la paz la bondad y luego vas al teatro recibes tanto amor te dices esto no cuadra algo no encaja pero pensaba que bueno que ahí tenía que estar en sálvame que alguien a lo mejor me escuchaba considera que el programa de tele 5 no le ha frenado a nivel profesional pero me ha frenado a nivel personal porque yo estoy en otra onda y es verdad que llega un momento en el que si no te vas el universo te echa que es exactamente lo que le pasó a ella y por otro lado quico hernández ha dicho esta tarde en sálvame tú sabes que él está el tema este de josé antón un compañero de trabajo de la obra de teatro en la cual él él estaba pero éste se dice que ellos pues tienen una relación pero él no quiere salir del armario no claramente esto es lo que se insinúa se dice que se han ido de viaje que duermen junto bueno el tema es que kiko hernández y fran antón tienen una propuesta para ir a supervivientes y entonces allí esto posiblemente lo están preparando desde ya para subir las audiencias es decir a kiko hernández con el que se dice que es su novio pero que él no quiere este decirlo bueno vamos a verlo en supervivientes a los dos no a ver qué tal entonces él dice ha desvelado este jueves que llamaron a su amigo ayer para hacerle una oferta y ha dicho yo ya puedo anunciar que me han ofrecido oficialmente participar en supervivientes es un primer paso en la lista de fichajes que obviamente están todavía en fase de negociación kiko hernández duda mucho que su amigo acepte él dice no lo creo pero él deja la puerta abierta es la primera vez que me lo ofrecen y estoy dispuesto a ir dice kiko hernández a supervivientes tengo familia para dejar a las niñas sus compañeros de sálvame emocionados le han animado a ir y sería un subidón para el programa nos haría un favor entonces razón tienen kiko hernández ha sido uno de los personajes más críticos con los participantes de supervivientes y que muchos le decían que fuera yo recuerdo que él se negaba a ir a supervivientes y entonces supuestamente para supervivientes 2023 posiblemente el y que se lo está pensando podría ir a supervivientes 2023 con el frank anton esta persona pues que dicen que supuestamente es el amor de kiko hernández que tiene una relación pero él no lo quiere contar y nada mi gente bella esto era todo lo que te quería contar en este vídeo como siempre te digo mi gente bella dale like a este vídeo compártelo si te apetece en tus redes sociales si es la primera vez que me escuchas suscríbete activa la campanita para ver si youtube te avisa de todas mis actividades aquí en en esta plataforma y nada mi gente bella nos vemos en el próximo vídeo chao chau